... Importantes operaciones contra el narcotráfico coinciden en la jornada de hoy. Por un lado se han detenido tres ciudadanos ucranianos e intervenido más de 7 toneladas de hachís... ...y eran transportadas a bordo de una embarcación que ha sido trasladada hasta el puerto de Algeciras para su descarga. Por otro lado, en resultado restada 11 personas, ha intervenido en chalés y coches de alta gama... ...por valor de 2 millones y medio de euros por su relación con el entramado financiero de las redes de narcotráfico... ...que operan en el campo de Giraltar. Al mismo tiempo se han practicado también registros en Algeciras relacionados también con el tráfico de hachís. Buena marcha en los tráficos ferroviarios en el puerto de Algeciras... ...que hasta marzo se han duplicado respecto al mismo periodo del año anterior. Unos resultados positivos que coinciden con la presentación el próximo viernes... ...de la Autofista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza en la capital aragonesa. La Junta prorroga hasta el próximo 5 de mayo el plazo para que las empresas andaluzas afectadas por un ERTE... ...presentado a partir de la declaración del estado de alarma soliciten las ayudas para el mantenimiento del empleo. Además del plazo se apreta también el número de actividades que podrán acogerse a estas ayudas. Buenas tardes, ya lo han visto en la portada de nuestro informativo. Importante y destacado trabajo de las fuerzas de seguridad hoy en la zona contra el narcotráfico. Enseguida se lo ampliamos todo. Antes ya podemos actualizar la información sobre la pandemia del coronavirus... ...después de que ayer no pudiéramos ofrecer los datos por un problema técnico... ...del que informaba la propia Junta de Andalucía en su página web. Como decimos, la Junta sí ha actualizado esta mañana esas cifras... ...tras resolver esos problemas informáticos que impidieron ayer conocer la información. El campo de Gibraltar suma un día más sin fallecidos a causa de la COVID-19 y 21 nuevos contagios... ...por lo que ya son 18.872 confirmados desde el inicio de la pandemia. Y la cifra de fallecidos se mantiene, por tanto, como decimos, en 483. En Algeciras hay 5 nuevos contagios, con 8.203 en total y una tasa de incidencia... ...que baja ligeramente con respecto al lunes. 90,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En cuanto al resto de municipios de la comarca, sigue siendo Castellar la localidad... ...con mayor tasa, 163,6 casos, seguida de Jimena con 134,2. Tesorillo se mantiene con una tasa de cero y sin nuevos contagios de COVID. Andalucía registra este miércoles, 14 de abril, un total de 2.368 casos de coronavirus... ...y contabiliza 19 fallecidos, después de que el martes la Consejería de Salud no publicara... ...como decimos, la incidencia en la comunidad por esos problemas técnicos. Así, los positivos suponen 824 menos que los publicados el lunes... ...mientras que las muertes suman 19 frente a las 3 del lunes. La tasa de incidencia acumulada en la comunidad autónoma rompe la subida encadenada durante 13 días... ...y este miércoles se sitúa en 223 por 100.000 habitantes... ...es decir, 2,3 puntos menos que el pasado lunes. En cuanto a la presión hospitalaria, Andalucía registra hoy 1.486 hospitalizados por coronavirus... ...13 más que el martes y 152 más que hace una semana. Mientras que los ingresados en una unidad de cuidados intensivos... ...bajan por segundo día consecutivo y se sitúan en 290, 7 menos que la víspera. Ya lo han visto en nuestro sumario. Importante operación contra el narcotráfico realizada por Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria... ...que se ha saldado con la incautación de más de 7 toneladas de hachís... ...que eran transportadas a bordo de una embarcación. Fue interceptada en alta mar ayer por la tarde y trasladada... ...hasta el Muelle de Isla Verde en el puerto de Algeciras para su descarga. Además, han sido detenidas tres personas. Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria... ...han participado en una operación contra el narcotráfico... ...que ha permitido intervenir más de 7 toneladas de hachís... ...a bordo de una embarcación que ha sido descargada en el puerto de Algeciras. Además, el dispositivo se salda con la detención de tres ciudadanos ucranianos. El buque, un remolcador llamado Feldsted, de 24 metros de eslora... ...y con bandera de República de Vanuatu, fue interceptado ayer en alta mar... ...con un fuerte temporal de levante, por las embarcaciones de la Guardia Civil... ...Río Miño y Río Arlanza. Posteriormente, fue trasladado al Muelle de Isla Verde en el puerto algecireño... ...donde ha permanecido atracado a la espera esta mañana... ...de sacar la droga que se ocultaba en la bodega y que estaba distribuida en 200 fardos. Una vez pesados, han dado como resultado un total de 7.130 kilos de hachís. Con la ayuda de un camión grúa, los agentes que han participado en el operativo... ...han realizado la descarga de este importante cargamento... ...que supone un nuevo golpe al tráfico de hachís en el estrecho. En otra operación, la Policía Nacional ha detenido a nueve personas... ...y ha realizado seis registros simultáneos en Algeciras... ...en el marco del operativo conjunto con la Agencia Tributaria... ...que se desarrollaba desde primera hora de este miércoles... ...con la participación de más de 250 agentes. Los nueve detenidos han sido trasladados hasta la comisaría de la línea... ...donde permanecerán custodiados a la espera de la finalización... ...de las diligencias policiales y su traspaso al juzgado de instrucción correspondiente. En la operación, cuyo fin es desarticular por completo... ...una de las organizaciones dedicadas a introducir hachís en las playas de Algeciras... ...se han practicado seis registros, como decimos, de forma simultánea... ...aquí en el municipio algecireño. La investigación y las actuaciones policiales están declaradas secretas... ...y son coordinadas por el titular del juzgado de instrucción número 5 de Algeciras. Y completamos la crónica de sucesos con la detención de 11 personas... ...y la intervención de chalés y coches de alta gama... ...por valor de dos millones y medio de euros... ...por su relación con el entramado financiero de las redes de narcotráfico... ...que operan en el campo de Gibraltar. Se trata de una actuación de Guardia Civil con más de 200 agentes... ...que han participado en los registros realizados... ...en varias localidades de la comarca Ichiclana. La operación continúa abierta. La Guardia Civil ha desplegado en la madrugada de este miércoles... ...una operación en las localidades de Algeciras, la línea San Roque y Chiclana... ...arrestando a 11 personas, interviniendo 150.000 euros en efectivo... ...y propiedades valoradas en unos dos millones y medio de euros... ...entre ellas varias viviendas por su relación con el entramado financiero... ...de las redes de narcotráfico que operan en el campo de Gibraltar. Se trataría de bienes adquiridos, su todo el blanqueo de capitales... ...derivado del negocio de la droga. Así lo ha explicado hoy la directora general de la Guardia Civil, María Gámez... ...quien ha ofrecido hoy en Sevilla los detalles de esta actuación... ...en la que participan más de 200 agentes. La operación sigue en marcha y ha comprendido 15 registros domiciliarios. Las actuaciones, según ha detallado, derivan de la operación Barros... ...saldada tiempo atrás con la desarticulación... ...de un grupo criminal dedicado al narcotráfico. La detención de más de 90 personas y el decomiso de 9 toneladas de hachís... ...en las costas de Huelva y Cádiz. Uno de los detenidos en la operación era el cabecilla de la red desmantelada... ...conocido como Potito, quien contaba con dos personas de su máxima confianza... ...encargadas de las labores logísticas de abastecimiento de las embarcaciones... ...utilizadas supuestamente para el traslado de la droga... ...además de funcionar como enlace entre los miembros de la organización... ...afincados en Chiclana y los del campo de Gibraltar. A partir de dicha operación, según ha explicado, fue emprendida... ...una exhaustiva investigación patrimonial, mediante la cual fue descubierto... ...que la red desmantelada incluía a personas a las que los cabecillas del grupo... ...asignaban la titularidad de bienes supuestamente adquiridos... ...gracias a los fondos cosechados del narcotráfico. Para actuar en esa vertiente, es decir, contra las fuentes de financiación... ...del narcotráfico, esta nueva operación bautizada como Operación Lodos... ...ha supuesto 15 registros domiciliarios en Algeciras, La Línea, San Roque y Chiclana... ...y el arresto de 11 personas que habrían actuado como presuntos testaferros... ...de los cabecillas de la red. Igualmente, en las actuaciones han sido intervenidas un arma de fuego... ...y abundante documentación. La operación sigue en marcha. La Policía Local de Algeciras ha remitido a los juzgados de la ciudad... ...un total de 68 atestados por la Comisión de Delitos contra la Seguridad Vial... ...durante el primer trimestre de este año. El 74% corresponden a delitos por conducir sin carné. El resumen de actuaciones del Departamento de Seguridad Vial... ...de los tres primeros meses de este ejercicio... ...refleja que 45 de estos atestados, el 74% del total... ...corresponden a delitos por conducir sin carné... ...por no haberlo obtenido nunca, por pérdida de vigencia... ...o por privación judicial. Y que en seis de ellos, los autores del delito... ...eran menores de 18 años. El siguiente grupo de delitos es el relativo a la conducción... ...bajo la influencia de bebidas alcohólicas... ...que ha supuesto la instrucción de 21 atestados... ...por infracciones penales de esta tipología... ...un 30% del total. También se han instruido dos atestados... ...por delitos de conducción temeraria. Dentro de las actuaciones preventivas del grupo de atestados... ...el informe trimestral destaca la realización... ...de un total de 218 pruebas de alcoholemia... ...con un total de 49 pruebas positivas. Esto supone que además de los 21 casos ya comentados... ...donde la tasa de alcoholemia ha constituido un delito... ...se han formulado 28 denuncias administrativas más... ...por alcoholemia a conductores... ...cuya tasa positiva no llegaba a constituir una infracción penal. En lo que se refiere a los controles de sustancias estupefacientes... ...se han realizado 38 pruebas... ...de las que 28 fueron positivas. El grupo de atestados también es el responsable... ...de los controles de velocidad de los vehículos... ...apartado en el que se han realizado 7.169 mediciones... ...durante el primer trimestre... ...de las que 59 se saldaron con denuncias... ...con incumplimiento de los límites establecidos. Además se han inmovilizado 140 vehículos... ...por cuestiones como la conducción bajo los efectos... ...de las drogas o el alcohol... ...o carecer de seguro obligatorio. Por último debe remarcarse la intervención... ...del grupo de atestados en 118 accidentes de tráfico... ...durante el primer trimestre del año. Del total de siniestros viables... ...con intervención de la policía local... ...82 se saldaron sólo con daños materiales... ...el 69%, en 35 se registraron heridos leves... ...el 29% y en sólo uno de ellos... ...se produjo un herido grave... ...destacando que en este periodo... ...no ha habido que contabilizar ningún fallecido. El puerto de Algeciras participará este viernes 16 de abril... ...en la presentación de la autopista ferroviaria... ...Algeciras-Zaragoza en la capital aragonesa... ...un acto que coincide con la buena marcha... ...precisamente de los tráficos ferroviarios... ...en el puerto de Algeciras... ...que hasta marzo se han duplicado... ...respecto al mismo periodo del año anterior. Así el tráfico ferroviario del puerto de Algeciras... ...ha pasado de 3.512 teus... ...en el primer trimestre de 2020... ...a 7.017 teus, este 2021... ...a pesar de las limitaciones... ...de la infraestructura ferroviaria... ...que conecta la dársena del estrecho... ...con sus mercados. En cuanto al número de trenes... ...son 220 los operados... ...en este primer trimestre del año... ...del ferrocarril... ...permitiendo dar salida de forma sostenible... ...y competitiva... ...aparte del creciente tráfico... ...import-export del puerto algecireño. Solo este trimestre... ...los 7.017 teus transportados en ferrocarril... ...supone haber retirado de la carretera... ...3.310 camiones. El puerto de Algeciras va a participar... ...además este viernes en Zaragoza... ...en la presentación de la autopista ferroviaria... ...Algeciras-Zaragoza... ...inicialmente integrada... ...en la estrategia logística aragonesa 21-25... ...y de la que el ramal central... ...Algeciras-Bobadilla-Antequera-Córdoba-Madrid-Zaragoza... ...de los corredores Mediterráneo y Atlántico... ...es eje vertebrador. La autoridad portuaria lleva varios años... ...trabajando en el proyecto... ...junto a DIF y a Aragón Plataforma Logística... ...el proyecto permite el aprovechamiento de los recursos actuales... ...como son la red de ancho ibérico... ...en la península ibérica... ...junto con la utilización de material móvil adaptado... ...que permita transportar semirremolques... ...por la red de ferrocarriles del país... ...permitiendo una reducción efectiva de emisiones de CO2... ...sin embargo, requiere mejoras en la infraestructura... ...como avanzó hace unos días... ...el presidente de la autoridad portuaria... ...Gerardo Landaluce... ...con presupuestos muy acotados... ...y sin necesidad de grandes inversiones... ...esta iniciativa podría arrancar en 2023... ...máxime... ...teniendo en cuenta el interés manifiesto... ...no sólo de la iniciativa pública... ...sino también de la privada. La zona franca de Cádiz... ...ha culminado el proceso de licitación... ...de las obras de acondicionamiento... ...del recinto fiscal Bahía de Algeciras... ...se han adjudicado los trabajos... ...con un presupuesto de cerca de 2 millones y medio de euros... ...y el plazo de ejecución... ...se mantiene en ocho meses. Los trabajos de adecuación del nuevo recinto fiscal... ...que cuenta con una superficie de 130.000 metros cuadrados... ...van a consistir fundamentalmente... ...la sustitución y ampliación del vallado perimetral actual... ...la creación de una ronda de vigilancia... ...que incluye el vallado perimetral actual... ...la creación de una ronda de vigilancia... ...que incluye el sistema de control de vigilancia... ...cámaras térmicas alumbrado... ...y demás medidas de seguridad. El nuevo recinto va a suponer un hito... ...en conceptos como vigilancia y control de acceso... ...en los que la zona franca ha trabajado intensamente... ...y de manera coordinada... ...con la demarcación de aduanas... ...con la vocación de integrar... ...las nuevas tecnologías de la comunicación... ...a la labor aduanera. Además, las obras también incluyen... ...la remodelación del vial de acceso... ...con la incorporación de dos rotondas... ...la ejecución de los citados controles de acceso... ...y sistema de lectura de matrículas... ...la zona franca ha priorizado este espacio de oportunidad... ...materializando además... ...una actuación que ya venía recogida... ...en el Plan Integral del Gobierno de España... ...para la comarca Campo Gibraltareña... ...en noviembre de 2018. Desde entonces, el consorcio está avanzando... ...en un calendario de hitos... ...y en el fomento de la colaboración institucional... ...para agilizar el desarrollo... ...de esta actuación fundamental... ...para vertebrar la capacidad logística de la provincia... ...conformando un espacio productivo estratégico... ...de 130.000 metros cuadrados... ...con acceso directo al puerto de Algeciras... ...como a las autovías A7 y A381. APM Terminales Algeciras premia iniciativas... ...para mejorar el tráfico... ...en el patio de contenedores de la terminal... ...empleados de la compañía... ...la estiva, contratas y del transporte... ...han aportado numerosas ideas al concurso convocado... ...con motivo de la última edición... ...del Día de la Seguridad en el Trabajo... ...el Safety Day. Entre las propuestas más destacadas... ...se encuentran, por ejemplo... ...un sistema automático de reducción de velocidad... ...en las cabezas tractoras cuando transporte en carga. Nadie mejor que quien está en el patio para conocer... ...qué más puede hacerse... ...para llevar la seguridad al siguiente nivel... ...con esta motivación... ...APM Terminales Algeciras convocó un concurso de ideas... ...enfocado a uno de los objetivos globales... ...de prevención de la compañía... ...el tráfico rodado... ...la iniciativa tuvo buena acogida... ...y ocho han sido los premiados... ...por aportar ideas... ...las más destacadas. El concurso para la mejora del tráfico en la terminal... ...se convocó... ...durante la última edición del Safety Day... ...que se adaptó a las medidas de prevención... ...de la COVID-19... ...y se celebró... ...como un foro virtual de ideas... ...sobre la cultura preventiva... ...abierto a la participación de empleados... ...contratas, estibadores y transportistas. En total fueron 65 los trabajadores de la terminal... ...los que presentaron iniciativas a este concurso... ...con hasta cinco iniciativas cada uno. Entre las ideas más destacadas... ...se encuentran por ejemplo... ...un sistema automático de reducción de velocidad... ...en las cabezas tractoras... ...cuando transporten cargas sobredimensionadas... ...modificar el tráfico... ...en las zonas de contenedores frigoríficos... ...para que tengan una sola dirección... ...aumentar las dimensiones... ...y la visibilidad de la señalización... ...o instalar sensores en las tractoras y chasis... ...para alertar de la proximidad de obstáculos. La Junta prórroga hasta el próximo 5 de mayo... ...el plazo para que las empresas andaluzas... ...afectadas por un ERTE presentado... ...a partir de la declaración del estado de alarma... ...soliciten las ayudas... ...para el mantenimiento del empleo... ...además del plazo... ...se amplía también el número de actividades... ...que podrán acogerse a estas ayudas. La línea de 270 millones y medio... ...respaldará el mantenimiento del empleo... ...de trabajadores y empresas... ...que llegaron a estar afectadas... ...por los expedientes de regulación temporal de empleo... ...los ERTE... ...en el pico más alto de la pandemia hace un año... ...así como a los trabajadores y empresas... ...afectadas por estos expedientes en la actualidad. A día de hoy ya se han registrado... ...cerca de 17.000 solicitudes a nivel andaluz... ...desde que se abrió el plazo el pasado 30 de marzo... ...2.400 procedentes de empresas gaditanas. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía... ...ya ha publicado las modificaciones al decreto... ...en el que se recoge la ampliación del plazo de presentación... ...y el número de actividades que podrían acogerse a estas ayudas... ...con 39 nuevas que se suman... ...a las 164 que ya estaban recogidas anteriormente. Entre las nuevas actividades que se han incorporado... ...se encuentran distintas ramas relacionadas con la artesanía... ...y fabricación de materiales diversos... ...instalaciones eléctricas y vinculadas al sector de la construcción... ...reparación y venta de vehículos a actividades comerciales... ...que no se habían incluido en el decreto. El objetivo de esta ayuda es colaborar a mantener los proyectos empresariales... ...y la renta del mayor número de personas... ...y evitar que los ERTEs con duración hasta el 31 de mayo... ...se conviertan en ERE y en posibles despidos... ...así como incentivar que los trabajadores se mantengan de alta... ...y no pierdan un 30% de su salario. La solicitud se puede presentar sólo de forma telemática... ...y únicamente a través de la ventanilla electrónica de administración... ...accesible a través de la web del SAE, el Servicio Andaluz de Empleo. El presidente de la MAN, Comunidad de Municipios del Campo de Gibraltar... ...Juan Lozano, se ha reunido con representantes... ...de la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública... ...en el Campo de Gibraltar... ...para conocer la situación sanitaria de manos de la propia plataforma. La representante del colectivo, Paqui Bautista... ...ha enfatizado en la complicada situación... ...que atraviesan las dos áreas de gestión sanitaria de la comarca... ...con falta de infraestructuras, de personal y de inversiones. Listas de espera eternas y falta de personal... ...carencias en cardiología, neurología, hemodinámica... ...o hemodiálisis hospitalaria en la línea... ...son algunas de las deficiencias de las que se hacen eco... ...en la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública... ...del Campo de Gibraltar. Así se lo trasladó su portavoz, Paqui Bautista... ...el presidente de la MAN, Comunidad, Juan Lozano... ...durante un encuentro en el que repasaron las necesidades... ...que tiene el área sanitaria. Desde la Coordinadora señalan que además del coronavirus... ...existen otras muchas enfermedades, sobre todo crónicas... ...que no se están tratando o se abordan tarde. Tanto desde Coordinadora como desde la institución comarcal... ...reivindican mayores inversiones para el Campo de Gibraltar... ...y la necesidad de un compromiso real... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...para que se materialicen. Dentro del plan de formación para periodistas... ...de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar... ...el próximo día 22 se desarrollará un seminario online... ...bajo el título... ...La Seguridad y la Salud en la Empresa... ...y su influencia en la calidad de vida... ...está organizado por el Departamento de Relaciones... ...Corporativas de Cepsa. La iniciativa llega de la mano de la Asociación de la Prensa... ...del Campo de Gibraltar y de Cepsa... ...el próximo jueves 22 de abril... ...en horario de 10 de la mañana... ...a una de la tarde en formato online... ...debido a las restricciones que marca la pandemia. Vamos a hacer un seminario... ...que en este caso... ...las normas y restricciones nos obligan a que sea online... ...pero vamos a estar durante, como siempre... ...durante toda una mañana online... ...conectados con expertos de Cepsa Corporación... ...de Huelva, Canarias y San Roque... ...esos expertos nos van a hablar de las distintas facetas... ...que tiene este tan actual tema... ...como es la seguridad y la salud en la empresa. El programa contempla un total de cinco ponencias... ...que estarán a cargo de representantes de Cepsa Corporación... ...y sus empresas... ...en el Campo de Gibraltar, Canaria y Palos... ...y también de expertos del Real Automóvil Club de España... ...dirigido a los profesionales de la comunicación. Creo que tendremos tiempo... ...de conocer un poco la estrategia de esta empresa... ...de cómo ellos miran por esto... ...y como siempre esperar... ...que toda la información que recibamos... ...sea de mucha ayuda para el trabajo... ...que después los periodistas desarrollamos... ...cuando nos toca hablar de estos temas. Los interesados en participar... ...deben enviar un correo electrónico... ...indicando sus datos... ...a la dirección que ven en sus pantallas... ...antes de las dos de la tarde... ...del próximo martes día 20 de abril. El autor del libro... ...Bien vas, palabras inolvidables... ...de la abuela de Lolo, de Manuel Poyatos... ...ha mantenido un encuentro con el alcalde... ...para presentarle este último trabajo literario... ...se trata del tercer libro que escribe... ...que se presentará el viernes... ...en el Centro Documental José Luis Cano. Manuel Poyatos Natural de Guadix... ...llegó a sus 20 años a Algeciras... ...después de haber terminado... ...sus estudios de Magisterio, ATS y Podología... ...siendo esta última carrera... ...miembro de la primera promoción universitaria... ...de Europa en Barcelona... ...profesión a la que ha dedicado... ...más de 50 años de su vida. Desde muy temprana edad... ...comenzó a interesarse... ...por todo lo que acontece a su alrededor... ...que ha venido reflejando... ...a través de la escritura. Bien vas, palabras inolvidables... ...de la abuela de Lolo... ...es su tercer trabajo literario... ...después de haber escrito... ...La playa de la Anfora... ...y volveré a Santiago. Poyatos ha dado las gracias al alcalde... ...por recibirle para poder presentarle este libro... ...y también a todas aquellas personas... ...que formaron parte de su niñez... ...a su familia, compañeros de profesión... ...y amigos que le han inspirado... ...el escritor ha manifestado su deseo... ...de que este libro sirva... ...como reconocimiento a la generación... ...que vivió los años de la guerra... ...y que ahora están padeciendo... ...los efectos de la pandemia. Me gustaría pues que fuese arropado... ...por los amigos, amistades... ...y conocidos... ...y cualquier extraño... ...que ya no sea un extraño, se lo lee... ...entraría dentro de mí... ...dentro de mis pensamientos... ...y traería también... ...en muchos detalles del mismo... ...hacia muchas familias... ...mucha gente, mucha gente, mucha gente... ...cientos de gente... ...que han vivido y sufrimos... ...y han sufrido... ...pues una existencia muy precaria... ...pero que nunca abandonaron la idea... ...de la esperanza y la libertad... ...y ahí es donde radica... ...el bienestar que tenemos ahora mismo... ...ese mensaje que quiero transmitir". El alcalde ha dado la enhorabuena... ...el escritor que presentará este libro... ...el viernes 16 de abril a las 7 de la tarde... ...en el Centro Documental José Luis Cano... ...bajo las medidas... ...higiénico-sanitarias que marcan la pandemia. El Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia de Bolonia... ...ha sido el escenario elegido... ...para presentar el programa de actividades... ...que se van a celebrar en este enclave... ...hasta el próximo 18 de abril... ...día en el que se conmemora... ...el Día Internacional de los Monumentos... ...las actividades arrancan mañana. La Secretaria General de Patrimonio Cultural... ...Macarena O'Neill... ...acompañada de la subdelegada... ...del Gobierno de la Junta... ...en el campo de Ajiraltar, Eva Pajares... ...y la Delegada Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico... ...Mercedes Colombo... ...han presentado el amplio abanico de actividades... ...durante este fin de semana... ...en el Conjunto Arqueológico Baelo Claudia de Bolonia en Tarifa. Comenzarán el próximo 16 de abril... ...a las 12 del mediodía... ...con una visita guiada titulada... ...Baelo, pasado y presente... ...de una ciudad del Estrecho. El sábado 17 a las 10 y media de la mañana... ...y a las 12 y media... ...tendrá lugar una visita a taller... ...de restauración de la inscripción de los pies de Isis... ...esta actividad está enfocada... ...a una icónica pieza de Baelo. Por último, el domingo 18 de abril... ...culminará esta oferta cultural... ...con otra visita a taller titulada... ...Acércate más a Baelo Claudia... ...un pasado muy cercano. Onil ha destacado el gran conjunto arqueológico... ...que posee el campo de Ajiraltar... ...y el gran reclamo turístico... ...que es para todas las personas que quieran conocer... ...como eran las ciudades romanas y sus costumbres... ...subrayando el enclave estratégico con el mar... ...y el paraje natural donde se ubica. Todas aquellas personas que deseen participar... ...en alguna de estas actividades... ...tendrán que reservar previamente plaza... ...hasta completar aforo... ...en la web que ven en sus pantallas... ...con un máximo de cuatro plazas por solicitud. El Algeciras Club de Fútbol ha comenzado este miércoles... ...el reparto de las entradas disponibles... ...para el partido del próximo domingo... ...ante Lucán Murcia en el Nuevo Mirador... ...a las 12 del mediodía... ...un encuentro en el que el líder visita... ...el Nuevo Mirador. Para este encuentro serán 800 los espectadores... ...que puedan presenciar el partido... ...en este caso socios, preferencia y tribuna impar... ...y teniendo en cuenta los turnos previamente establecidos... ...por la directiva en sorteo. El club recuerda a los aficionados... ...que pueden retirar su localidad... ...hoy miércoles de 10 a 13 horas... ...jueves de 10 a 13 horas... ...y de 17.30 a 19.30... ...el viernes de 10 a 13.30 horas. El club recuerda que sólo se entregará... ...una entrada por abono persona... ...en el caso de que un abonado no pudiera retirar su entrada... ...teniendo la posibilidad de acudir al partido... ...sólo se entregará la misma con justificante... ...debidamente firmado con fotocopia del DNI... ...algunos socios ya tenían temprano su entrada. ...sí hombre, el primer día para que no quedarnos... ...porque hay veces que te quedas sin entrada... ...si no vienes rápido te quedas sin la entrada... ...y después ya no se puede hacer nada... ...hombre, yo si le ganamos al Lucas... ...estamos ahí los tres primeros... ...yo lo que le temo es al Estanluqueño... ...por el Gaberaz y al San Fernando... ...que son los que yo más le temo... ...porque yo los de arriba... ...hay que temerle, ¿no?... ...porque están ahí por algo... ...pero lo que yo le temo es por el Estanluqueño... ...están pensando que tenemos algo a ver... ...ha perdido con ellos. Mi niño es tres socios... ...pero mi niño hace 25 años que murió... ...eh, y le sigo siendo socio... ...tiene su carnet y todo... ...en el corazón y en el alma y en todos lados... ...es el carnet de mi niño... ...tal como está... ...el Lucas de Murcia, Linares y Cicera... ...ni Estanluqueño ni San Fernando. El partido que en Erdrinu de Adán... ...disputará el miércoles 21 a las 7 y media de la tarde... ...en Algeciras contra Melilla Sport Capital... ...Enrique Soler... ...ha sido declarado por la directiva del Club algecireño... ...como Día del Club... ...podrán asistir 400 personas. Desde principio de temporada... ...el Club había previsto la posibilidad de instaurar este día... ...pero ha ido retrasando la decisión de aplicarla... ...viéndose obligada a hacerlo en este último partido... ...de Liga Regular. La falta de ingresos por la ausencia de público... ...y por la bajada de patrocinadores... ...consecuencia directa de la pandemia del COVID... ...empujan a implementar este recurso. El club hace un llamamiento a aficionados y empresas... ...a que colaboren en este último partido... ...y cerrar así la segunda temporada de UDEA... ...en la Liga Le Plata. Las entradas para el partido... ...pueden comprarse anticipadamente... ...en Cafetería Centro, Discos Grammy y Copi Servi... ...y además en la pastelería algecireña... ...al precio de 10 euros para los no socios... ...y 8 euros para los abonados. Además el club ha sacado una entrada simbólica o fila cero... ...al precio de 5 euros cada una... ...sin derecho a asiento destinada fundamentalmente... ...a empresas que quieran colaborar... ...con el club representativo del baloncesto algecireño. El partido ha aplazado por un positivo de COVID... ...en las filas de Melilla, Enrique Soler... ...correspondiente a la jornada 25 de la Le Plata... ...se celebrará este próximo miércoles 21... ...y será el último de la Liga Regular. Las opciones de permanencia en Le Plata... ...para el equipo algecireño... ...pasan por los resultados de Melilla... ...con cuatro encuentros pendientes... ...pero especialmente el que UDEA consiga... ...en su enfrentamiento directo... ...el miércoles 21... ...vencer al conjunto norteafricano. Ya están descendidos matemáticamente al Comenda Simorón... ...los que se clasifiquen en los puestos 11 y 12... ...jugarán un play-out a dos partidos... ...obtienen la permanencia los clasificados... ...en las posiciones novena y décima... ...y jugarán el play-off de Arcenso... ...Alep Oro los ocho primeros clasificados. El club de rugby Bahía 89... ...disputaba este pasado fin de semana... ...un nuevo partido de Liga... ...en este caso contra Aguilas Mijas... ...que se saldaba con derrota de los algecireños... ...en partido correspondiente a la segunda regional andaluza. El equipo se ha complicado la vida... ...para jugar los definitivos play-off de Ascenso... ...ya que al descanso vencían por 0-14 a los malagueños. Una nefasta segunda parte... ...propiciaba la victoria del conjunto de Mijas... ...tras conseguir un resultado final de 35-19. Pero como se clasifican los primeros de cada uno de los tres grupos... ...y el mejor segundo... ...los algecireños aún tienen opciones. Los equipos de base del Club Waterpolo Algeciras... ...se desplazaron primero hasta Ceuta... ...para disputar una nueva jornada de los campeonatos de Andalucía... ...frente al Club Natación Caballa. Posteriormente en la jornada del domingo... ...el equipo femenino, el infantil y el cadete... ...viajaron a Málaga... ...para jugar ante el Club Waterpolo de la capital malagueña. El equipo cadete... ...pese a comenzar el partido ganando el primer cuarto... ...por dos goles a uno... ...no pudo contrarrestar la mayor madurez del equipo caballa... ...invicto en el campeonato endosándoles un parcial de 1-2, 2-0, 2-0 y 2-0... ...dejando el resultado final en un total de siete goles a dos. Fue la primera derrota del equipo algecireño en el campeonato. El segundo encuentro fue el turno del equipo infantil mixto... ...que corrió la misma suerte que sus compañeros cadetes... ...dejando el resultado final en once goles a cinco. El debut del equipo juvenil... ...también fue con derrota frente al equipo Ceutí... ...y un resultado final de diecisiete goles a cinco. En Málaga los algecireños tuvieron mejores noticias... ...porque el equipo infantil ganó 7-9 a Waterpolo Málaga. El infantil cayó 4-3 ante los malagueños. Es todo, hasta aquí nuestro tiempo de noticias. Regresamos mañana a la misma hora. Hasta entonces pasen una feliz tarde. Adiós. S a 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 o a a a b a 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